Bueno, el gobernador de la provincia, José Alperovich, habló sobre la situación de conflicto que se vive desde las elecciones del 23 de agosto. Les pidió a los tucumanos que no se dejen confundir porque se les está mintiendo, dijo él. Sobre los bolsones deslizó que se entregaron en todos los distritos, es decir, donde ganó, pero también donde perdió el oficialismo. Mire, yo creo que hay una infamia muy grande contra todos los tucumanos. Se miente mucho, se ha ganado por más de 100.000 votos la elección. Yo les pregunto a todos los tucumanos, en la capital, que está el 40% de los electorados, se habrá entregado bolsones, todo lo que quieran, se ha perdido. Yerba Buena se ha perdido, en Bellavista se ha perdido, en Concepción se ha perdido. ¿Qué quiere decir? ¿Que la gente votó distinto en la capital que en el otro lado? No, yo creo que hay que respetar la voluntad popular, se ha ganado por más de 100.000 votos en la provincia, llegar a sacar el 54% de los votos un gobernador, es muy poco gobernadores que asumen con el 54% de los votos. Y yo vuelvo a decir, en la capital que vota el 40% del electorado, se ha perdido y hemos reconocido que ahí no hubo drama, ahí no hubo trampa. En Yerba Buena no hubo trampa, en Concepción no hubo trampa, en Bellavista no hubo trampa, en todos los demás sí hubo trampa. Yo creo que se la está subestimando mucho la gente, yo siempre he dicho que la gente es libre, en el cuarto oscuro votan por lo que sienten, los votos están. Y bueno, yo creo que hay que respetar la voluntad popular.